Hola, buenas tardes Jordana, saludos a ti y a todo el equipo de 360. El día de hoy estamos llegando a la semana 17 de lo que es la cuarentena social, el día número 113, y se ha hecho con una intensificación de lo que es el mecanismo de la cuarentena radical que a partir de esta semana se está realizando en todo el país. ¿Por qué se están intensificando las medidas? Pues bien, porque el último saldo dado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, indica que han habido 419 casos en las últimas 24 horas, de los cuales 332 corresponden a la transmisión comunitaria, siendo dentro del ranking de los estados que más casos han presentado en las últimas 24 horas, el estado Zulia, que va a la cabeza con el foco del mercado Las Pulgas, con 193 casos, luego sigue la ciudad de Caracas con 67 casos, y luego el estado Miranda con 59 casos. El día de hoy tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido por algunas de las zonas más concurridas para ver cómo se está cumpliendo la cuarentena radical. Y comenzamos precisamente en Katia, en la avenida Sucre, donde tuvimos la oportunidad de pasar por la avenida principal, y la cual, si bien tuvo un tráfico apreciable de personas, es mucho más reducido con relación a lo que habitualmente se ve en esta zona. Otra de las áreas que también tuvimos la oportunidad de visitar, pero esto fue en horas del mediodía, fue Plaza Venezuela, donde también se apreció una baja presencia de personas en la calle, pero sí bastantes vehículos que estaban tratando de ingresar a la autopista por los puntos de control. Otra de las zonas que también ha sido problemática en cuanto al tema del COVID, sobre todo en el estado Miranda, ha sido la redoma de Petare, donde usualmente se han visto muchas personas en la calle. Sin embargo, al día de hoy también, aún cuando habían todavía personas que de forma apreciable se veían en la calle, el tema de la lluvia que cayó la tarde del día de hoy, obviamente ayudó a reducir la presencia de las personas. Es importante para quienes nos están sintonizando a esta hora, en 360 y Jordana, mantener las medidas de prevención, mantener las medidas de contención, ya que si bien el COVID no ha llegado a un nivel desastroso, como el de Estados Unidos, el de Colombia o el de Brasil, ha sido precisamente por las medidas que se han tomado, por lo cual, aún cuando el gobierno está desplegando funcionarios policiales, aún cuando el gobierno está haciendo el perifoneo, aún cuando el gobierno está haciendo las transmisiones de televisión, la pieza clave para que se pueda tener éxito en la lista contra el COVID-19 es precisamente usted que nos está sintonizando, usted que sale a las calles, usted que tiene su familia, para que en la medida de las posibilidades, siga las indicaciones de las autoridades y trate de reducir lo que es su presencia en la calle. Es importante destacar, y vamos a repetir esta cifra, que en las últimas 24 horas se está hablando de más de 400 casos en nuestro país, de los cuales 332 no son de la frontera, sino en las principales ciudades, es decir, Maracaibo, con una afluencia de casos bastante importante, 193 casos, la ciudad de Caracas con 67 casos y el estado Miranda con 59 casos. Es por eso, Jordana, que nosotros por supuesto acá en el equipo de 360 nos vamos a mantener en la calle, literalmente manejando para llevarles a ustedes la realidad de lo que está pasando en la calle con motivo de lo que es la intensificación de esta cuarentena radical para evitar la propagación del COVID-19. Volvemos contigo, Jordana, y más de 360.